¿Quién toca ahí? Tocan la puerta ¿Quién es? Sí, hice un corte, ya ¿Ah? Dígale que estoy grabando, que ahorita voy Yo Bienvenidos a un episodio más de Party Vibes, el podcast Hoy en la casa, invitado súper especial DJ Chuta en la casa So Chuta, talk to them Claro que sí, saludazo a toda la gente que nos está viendo Y sintonizando en Party Vibes Podcast Hoy junto a DJ Carmen Madre, claro que sí mi gente Ya lo escucharon de DJ Chuta Hoy en la casa, vamos a estar contando Mucha historia, vamos a estar hablando De todo un toque, de lo que estamos hoy en día Y la vara, pero Vamos iniciando como tiene que ser, bro So, dígamele a la gente ¿Cuál es su nombre de pila? Mi nombre real es Elver Jesús Jiménez Rosales Madre, no lo pongo en Facebook porque no me gusta Pero legalmente Oigan, los que no sabían Elver Jesús Jiménez Rosales Alias DJ Chuta Bro ¿Cuántos años tiene usted, bro? Dígamele a la gente Mi edad por ahora son 24 años Vamos ahí chamaquitos todavía Oigan DJ Chuta da 24 años Y toda una carrera por delante aún Dios primero, madre Vienen muchas cosas más Y vamos a contar de todo lo que se ha venido dando Claro que sí, todo el trayecto y la vara Esa es la vibra Esa es la vibra Hoy ya saben en Party Vice Podcast Mi gente Ya saben DJ Chuta en la casa Bro Vamos iniciando ahora sí en lo que es música ¿En qué momento En qué momento En qué momento Usted tiene la noción Siente la noción De su De su De la música De su amor por la música, bro Que usted ya Ya usted venía creciendo con eso ¿Desde qué edad usted ya Viene con lo que es música en su ADN, bro? Má, bro Para serle sincero Mi historia es así Yo tenía un compita ¿Me entiende? Y siempre jugábamos play, madre Me acuerdo Era play 2 y esa vara Sí, chamaco, chamaco ¿Y qué años más o menos? No acuerdas 12 años 12 años Iba entrando al cole y la vara Ok, ok, ok La verdad es que siempre nos poníamos a jugar play en el chantel hombre El hombre tenía una compu, madre, chiquitita Sí El madre me mostró ahí el virtual y la vara Por cierto, es el Derson delgado, madre El hombre es el Madre, venga por nosotros El madre fue el que me inspiró en la vara Y me enseñó la vara Los tips así básicos y la vara Y ya, madre Ahí fui agarrando yo Y yo dije Uy madre, qué bravo esto Y me acuerdo que en ese tiempo, madre Sonaba mucho el Roots El Roots El Roots Bro, usted entonces, usted empezó con el Roots Con el Roots Está, oiga Para muchos Ven lo que yo digo Para muchos están los gustos y colores Por allá en otra entrevista Yo vengo y le pregunto a otro Me dice Madre, 2010 Yo digo Ok A como hay muchos que les gusta eso Les puede gustar otro Reggaetón Danza Madre, Roots Exacto De hecho, en las fiestas del 2009 2010 Madre, lo que Lo que, o sea Desbarataba el chant era Roots Era Roots Era Roots, sí Conoce Chuta Y la gente estaba como loca Chuta conoce Bro, entonces Pero Swain Usted en qué momento Agarró una computadora Con música y la vara En el 2012 Eso fue con su compa Cuando jugaban play y la vara Sí O antes no había tocado compu y la vara Usted empezó Con él, ajá Él me decía Madre, pero usted escuchaba música antes Y toda la vara Claro, claro Madre, yo Lo seguía a usted Lo seguía a Herman Bonilla Madre, Sadik A todos Madre, los de Reggae Song Crew Ok Madre, yo siempre los escuchaba Es más Ustedes ponían Roots también Claro Jueves Los jueves yo estaba ahí En la vara Puro Roots y la vara Y la vibra entera So, Madre Oiga Chuta Bro Y está bien Ahí fue cuando usted sintió el amor por la música Con el Roots Y la vara So Buenísima vibra Madre, que haya sido de esa manera Que se den las varas Bro, porque Dima, realmente siempre hay alguien que De a o b manera influye en su carrera Para que usted Se meta en eso Ya Claro Entonces, buenísima vibra para el compadre Que tenía la compu con los chunes Y la vara Es que todo con el virtual Sí Porque su sentimiento era el Roots Sí, claro So, bro Y cuando fue que adquirió su primera computadora Para tirarse a pista ya Madre, bro La historia es así Ya digo Mi tata había comprado una compu, negro Para la chante Para el chante Madre Oiga Y yo agar Apenas el chavo la compu Al chante Yo comencé a agarrar la vara Y yo le metí a la musiquita y la vara Pero ya cuando el hombre llegaba al chante Yo tenía que apagar la vara Y cambiar de usuario Yo tenía un usuario personal Porque Para eso Sí, porque el hombre me iba a ahorrar la vara Y ya yo sabía donde venía la vara ¿Me entiendes? Porque al más no le cuadraba esa vara Ni a mi manteca tampoco Yo me acuerdo Sí, usted tenía que hacerse lo escondías Sí Ay, madre Mi manteca me decía ¿Para qué hace eso? Y de llenar la compu Y mi tata también Voy a meterle virus a la computadora Sí, sí, sí Esa vibra Esa vibra rara No me conoces Madre, Carmen Y llegó un momento No me acuerdo, madre O sea, el año exacto Pero llegó un momento Donde mi tata me dice Madre, deme cierta cantidad de plata Y se deja la compu Para que esté en esa vara Está camote Oiga Y la cantidad que él me dijo Pero gracias a Dios La tenía ahorrada Madre La tenía ahorrada O sea Yo venía con esa vara Con ese chip, ¿me entiendes? Sí, yo venía con ese chip Sí Ya quería la compu suya Y ya estaba ahorrando por lo suyo Exacto De una Y cuando el madre me dijo eso Yo le dije Tata, sí, al chile Tome Y se mandó Y me dice, ¿cómo? Ya tenía la plata Le digo, ya? Yo estaba ahorrando para mi vara No, güey Madre DJ Chuta Oiga, ¿sabe qué? Mi respeto para todos los que pulsean lo suyo Mad Bites Siempre Siempre Oiga, ¿sabe qué? Sin palabras de corazón Buena vibra por eso, bro Madre Y ahí, Madre Por la fuerza Por la fuerza para eso, Madre ¿Y qué fue la vara? Después de eso Madre, después de eso Ya era suya La compu ya es suya Ya la podía sacar del chante Antes me imagino que no la podía sacar del chante Yo guarde, güey Problema, pa Me imagino, compañero Qué bien lo veo ahí, compañero Sí, claro El hombre está cachetín, cabrón Qué costa Qué costa Qué costa Qué costa Qué costa Continuamos Bro Ok Y cómo Cómo fue todo Ya después usted sintiéndose propietario de la compu Qué hacía con la vara La sacaba del chante Entonces, voy a una pregunta No sé si fue con esa compu o antes Su primer toque ¿Cuál fue su primer toque, bro? Que usted recuerde como DJ ¿Fue con esa compu, sí? Sí, sí, claro Ok ¿Cómo fue eso? Madre, la compu me duró como siete años Y, Madre Qué buena vibra, ve Siete años me duró la compu, Madre Antes de hablar del primer toque ya Yo estaba en Black Carriven's Club Que estaban unos compitas ahí Y me incluyeron en la vara Y después ya Me fui Madre, le escribí a Sadik El único oficial de Sadik Madre, pico DJ Sadik El hombre me extendió la mano y la vara Y fui a Gold Time Como en el dos mil Dos mil quince, por ahí Ya iba saliendo del cole, sí Un par de años Sí, claro Duró un par de años usted En el proceso de Lo que es Soltar mixes Sí Y porque Madre Usted tiene un montón de mixes DJ Chuta es uno de los DJs que más mixes tiene Estoy casi seguro de eso Es que antes Estoy seguro, bro Uno antes Usted sabe que le daba la vida Fiebre Ahora los mixes La fiebre Sí, lo sé Claro Ahora uno no tiene ni chance Gracias a Dios por tanto rete Pero Madre, sí Este Y me fui con Sadik Me acuerdo En el primer toque Ya cuando el hombre me había dado el toquecito ahí en la radio Como un año después Ajá Me fui para San Clemente A San Clemente fue hacer su primer toque con Gold Time Sí Ok Claramente, madre Me fui para allá con el hombre Y madre, estuve tocando ahí Y la vara no pude hablar No animó No pude hablar Ay, madre Oiga, un DJ sin animación y en esa zona Bueno Me echó miedo Me echó miedo Ya ahora es otra vara Ya ahora hoy el día es otro tema Pero, pero Ay, ahora uno con un chuaño y la vara Imagínate Madre, más bien, bro Me puedes llenar esta vuelta, porfa Ahí Compañero 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 Oiga, continuámonos Eso no es corte Eso sigue aquí nomás Straight up Bro, oiga ¿Y qué? ¿Ese toque qué? ¿Cómo estuvo ese toque? Madre No animó Tocó bien y la vara Y no animó Sí ¿Con quién andaba? Con Frankie Esos madres Sí Qué buena nota Oiga Toda la cuadrilla ahí Big up por nosotros Amaxing 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 Bro Le echa Le echa el ligue ahí por frontoque Está en el referee abajo Oiga Madre De ahí sí, buena nota Y entonces, bro Eso va dentro de la historia, bro Usted estuvo en emisora En emisora ¿Cuántos años usted estuvo en la emisora? Porque ya, usted me está diciendo mal Le tiré a Sarik Sarik me dio la oportunidad Y ahí se dio el primer toque Bro, este Cuénteme a la gente ¿Cuántos años usted estuvo en la emisora? Madre Si todavía va ¿O cómo es? Ahorita todo con Con lo que es emisora ¿Qué siente? ¿Cómo se siente con haber estado ahí? Madre Tenemos un par de mises ahí, soltados y la vara Si, madre Yo estuve como dos años, dos años y cuatro meses ahí en la radio Ok Si, yo estuve con el hombre ahí Ok Y después, con el tiempo se fue, madre Ya ahí, teniendo una guerrilla ahí con el hombre Pero, madre, eso es de madurez y uno dice, madre, ya ahí Si, varas que son del momento De brete, ¿me entiendes? Y varas así que uno dice, ya ahí, madre Realmente si uno va madurando la vida Ajá, eso no vale la pena ahora hoy en día, madre Sí Porque legalmente lo que uno quiere es surgir, madre Y apoyarse, ¿me entiendes? Si, que estar, estar, bretear Claro Bretear Ahorita es así, usted ya lo dijo, bro Madre, bro, buenísima vibra, madre Y, bro, yo sé que, hermano Nosotros hemos estado en un montón de eventos, madre Usted ha estado en un montón de eventos Usted me ha llevado eventos a mí, la vara Bravos, bro Madre Que me quedo, ¿se acuerda? Que loquera 2016 El primer año ¿Usted se acuerda? No, oiga, ¿usted se acuerda? El 28 de agosto En Aquimequeo, negro Madre, esa vara Que era para, madre Que Oiga, ese día, ese día fue que guardamos las copos y todo Porque Se hizo un desnudo ¿Usted se acuerda de esa vara? Madre, hasta que me pongo rojo a acordarme de esa vara, madre Qué bañazo de esa vara, madre Ya después del tiempo uno acordándose de la vara Yo digo, madre Puta, madre Pero había que hacerlo, madre Sí, ya, y es que sí No puede, es que hay varas que, bueno El que sabe, sabe y chuta Lo sabe cómo estuvo esa vara ¡Martín! Una vara locos Madre, ya, y ese día todo el mundo breteó ahí así A duras penas Pero algo increíble, bro ¿En qué momento usted ha decidido así? Como soltar mixes, bro Vamos hablando un toque de lo que son sus plataformas y la vara So, díganle a la gente, bro ¿Cómo va su carrera en cuanto a música? ¿Dónde pueden ver su música? Su, su vara, todo Díganle a la gente ahí Claro que sí Sí, yo salgo como DJ Chuta CR en SoundCloud Ahí están todos mis mixes Entonces, de hecho hay dos perfilitos Pero uno es el que más se usa Porque el otro ya está caocado, ¿me entiendes? Pero ya el otro ya está con Pro Unlimited y la vara Ok, a Martin Oiga, ya saben, pueden seguir a DJ Chuta en SoundCloud y la vara Ya ahí está activo el hombre, está súper activo Madre, bro, quiero que me le cuente un toque más a la gente De historia, madre Igual de mixes y la vara Usted ha grabado mixes en vivo, bro, audios en vivo Claro Porque quiero llegar ahí y que me cuenten Si usted recuerda en cuál fue su primer evento que animó Madre ¿Tiene mixes animados? Sí, 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 sí Ok, todo está ya en el perfil de DJ Chuta en SoundCloud, ¿verdad? Para que no le cuenten, vaya a búsquelo de una vez Madre, bro, recuerda usted el momento en que usted Porque todo eso viene de la mano, ¿verdad? Sí, sí El primer evento en que usted animó, madre, fue en Limón ¿Dónde fue? Madre, porque ha andado por varios lados Madre Madre ¿Cómo fue? Madre En el primer evento, también fue con... Fue con Saigon en Suretka, allá adentro Oiga, madre, qué buena zona, bro Un eventazo allá, madre, llenazo y la vara Madre, yo creo que yo no iba ahí Ajá A mí no me llevó ahí, madre, pero no importa Tengo que decirle, jo ¡Avante! Madre, y sí, fue agarrando fuerza en la radio y, madre Ya, yo me mordí y yo dije Usted empezó a animar por la radio Ahí fue donde se empezó a soltar usted, ¿verdad? Sí, sí En la radio también yo me trabé No creas Sí, pero, pero... Nunca dije nada Hay unos que hoy en día están ahí y les pasa Algunos que se pueden... Pueden así... Uy, madre, que se le enredan las palabras Pero, pero es parte de, bro, ya Es un proceso y usted lo llevó y la vara, madre Hoy en día usted es un buen animador y la vara Y... Y... Y, ay, vale la pena su show y la vara, so... Madre, buena nota Saludos para toda la gente de Suretka que... Tal vez sin saber, no lo supieron, pero el que armó el desorden esa vez estaba empezando a animar Ya, so, buena vibra por eso, bro, ma, es su mejor evento El mejor evento en el que usted ha estado, en qué año, no recuerdo, me lo puede contar a la gente Madre No me acuerdo bien, creo que fue en el 2018, madre 2018 Yo creo que sé dónde fue En Titos Ah, pues no, ma Cumpleaños de Cotis Ajá El cumpleaños de Cotis, ahí saqué mi primer audio live Ahí fue donde lo sacó, ok, ve que todo va de la mano Y ahí está el audio todavía Es un buen mix Ahí está el audio todavía Ese es un buen mix Es más, y si no está, lo voy a volver a resubir ahí a SoClu Para que... Súbalo, si se fue en aquel perfil, resúbalo, porque ese es un mix increíble, vea Man, fue una loquera, cálmese Yo creo, Madre Se merece trago, Madre Vigo para Cotis, más bien, salud por eso, Madre Por esa fiestota en Titos Saludazo para Cotis, mi hermanito, Vigo Pizel Cualquier momento traemos a Cotis por ahí, por la zona Madre, bro Está bien Yo pensaba que iba a decir otro evento que yo tenía en mente Que pensaba Porque yo he visto que usted ha estado en buenos eventos, bro Ah, sí, claro Usted, usted, Madre, Madre O sea, que nos quiera mencionar alguno de los DJs, Madre Con los que ha sentido así buena química Ya sea grande, Madre, o quien sea, bro Para algún evento en los que ha estado usted, bro O ya, que usted diga Uy, Madre, que buena Buena Que buena nota Que buena vibra ese DJ Que bravo ese DJ Realmente así, Madre Que usted diga Madre, es que legalmente, Carmen Yo aprecio a todos, ¿me entiendes? Sí, sí Gerald, Madre Lo que es usted Lo que es Cotis, Madre Y, o sea, no hay necesidad de que estar con Madre Que diga Uy, Madre ¿Me entiendes? Sino que los mismos de la zona Armamos la vara, ¿me entiendes? Sí Estábamos momentos en que, Madre Que yo digo, Madre Que a cachete, mire ¿Me entiendes? Hasta con la misma gente de uno de aquí En el Tone, ¿me entiendes? Los del Tone Sí Entonces, Madre Estamos en el Tone Limón Tone Están los limoncitos, pa' Ahí, están ahí, por ahí Madre, sí Porque realmente, bro Tienen mucha razón en eso que dice usted Alguna gente de aquí mismo, de Limón A veces prefiere a la gente de afuera Que a la misma gente del Tone, ya So, Madre, buena vibra por esa respuesta, Madre Claro, pero, digamos, se van armados eventos calidad Va, con solo la gente de aquí, ¿me entiendes? Madre, ¿usted se acuerda de ese evento que hicimos una vez? El primero que usted me estaba diciendo O sea, que usted me acaba de hablar El primero de enero En Magic Cali Madre, qué evento Madre, eventazo legalmente Qué evento Y aún así, aún así, nadie creía en ese evento Nadie, eso es lo que le iba a decir Y lo íbamos a cancelar y todo ¿Usted se acuerda? Nadie creía en ese evento Nadie, nadie Oiga, llenazo Éramos como 10 DJs, Madre Y esa vara estaba reventando Y esa vara estaba, pero increíble, Madre Increíble, increíble Chuta Estamos en lo que es los DJs La gente Los eventos que se hicieron, Madre Vamos a continuar Madre, no sé, Madre No sé, Madre Si usted Si usted ha vuelto a hacer, Madre Eventos suyos ¿Usted ha realizado eventos suyos, bro? Madre, ahora 2021 Venimos así Levantándonos poco a poco Porque legalmente la vara está Rough Rough Rough, Madre Ahorita mucha gente no quiere Entonces, por el momento Ya para Diciembre Ya estemos listos Me entiendo Y arrancar desde ahí hasta Dios primero, bro Madre, este ¿Cómo ha ido, Madre? Su, su Vamos a devolvernos otra vez en el tiempo, bro Yo quiero hacerle una pregunta a usted Madre, es que tenemos Bueno, yo tengo una historia, Madre Fue la persona Que le dio O le vendió O le brindó su apoyo a DJ Chuta En un inicio con música Que usted diga, Madre Este Madre me pasó música así A buena vibra Madre, tuvo un apoyo usted Compró su música Se la regalaron ¿Cómo fue eso, bro? Madre, Carmen Legalmente Como le digo Yo los he escuchado a ustedes en mixes Y escuchaba Roots Y en ese tiempo hacían No mix, sino mixtapes Mixtapes ¿Me entiendes? Sí, sí, cortabas así Ajá, y en algunas iba agarrando los nombres de las canciones Porque ustedes hacían el playlist así Y la vara Yo solía poner los playlists Ajá, y el nombre Y toda la vara Entonces yo comencé a agarrar esa vara fuerte y fuerte Y ya, bro, ahí el Madre Copita también, Dierson Que el Madre tenía cantidad de música Tenía música Sí Y el hombre me pasaba y ya yo después Yo ese, Madre Digo yo, Madre, voy descargando todo lo que salga de nuevo Y todo lo que salga de nuevo Ok Madre, hasta la fecha, Madre No ha parado de descargar No ha parado de descargar Ya no, ya uno no puede tener un media, 500 gigas pa' de un tera pa' arriba Tera pa' arriba De una vez Pero yo le, la pregunta mía es Guaca, bro, guaca Porque usted tiene Wolchun y la vara Vigo pa' los compas de la locomotora ahí Bro, la guaca de los Wolchuns y la vara Como con Dierson o alguien más El hombre, el hombre, el hombre me pasó bastante Ajá, el hombre tenía la guaca de Wolchuns Madre, que buena nota Vigo Limoncito People El hombre, el hombre, el hombre me puso a brillar en cierto momento Ya después, Madre, me acuerdo que ya ahí Se me había pagado la compu en Tito Y me dijo chau Y tenía la otra, la negra, una HP Madre Pero, pero, ok, ok Usted después de la computadora de Chante ¿Qué hizo? ¿Se compró otra? ¿Cuánto tiempo duró en eventos? Sí, sí, sí Salió un business por ahí Entonces yo tenía la otra ¿La cambió? No, 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 no Tenía la otra ahí ¿Consiguió una? Sí Salió un business por ahí Entonces ya yo tenía el respaldo ahí de la otra compu, ¿me entiendes? Todavía está ahí esa dicha Qué bravo Todavía está ahí Ahí fue donde usted consiguió la HP negra ¿Esa fue la HP? Esa misma Madre, y se le dañó la nueva y esa todavía servía, pa' que sepa Madre Y esa HP tiene historia, pa' Madre, yo creo que ya ni repuestos hay ahí Sialololo Diejísima, bro Madre, bro, qué buena vibra, Madre Oiga, vamos a decirle a la gente lo siguiente, Madre Dj Chuta Madre, Dj Chuta es un nombre que yo no sé, Madre Yo quiero saber de dónde viene el nombre Dj Chuta, bro Madre, bro, salió de un primo que me cortaba el pelo a mí el hombre Yo siempre salía a jugar bola y como yo tenía la bolilla ahí Yo siempre sacaba a todo el mundo como a las 3 de la tarde A jugar bola, vámonos, vámonos Entonces Madre comenzó a decirme Chuta, Chuta Porque a mí me cuadraba a patear y hasta descalzo en piedras El Chuta Ah, era como el Chuta Entonces, sí, es como esa vara Ché, bravo Uno Play y uno, y Chuta Y Chuta Era ese eso, Madre De ahí salió ese brete, pa Y Chuta Esos Madre Esos Madre me copiaron más bien a mí en el 41 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ok, ahí en la plaza, limoncito En la calle, en las piedras ¡Ay, Madre! Ahí mismo Qué bravo, Madre Y Chuta, Madre, qué fuerte Oiga, para los que no sabían de qué viene el Elber Jesús Para ahí, por eso Es que cuando, Madre, uno trae Es la marca suya, bro DJ Chuta es la marca Ya, es Chuta Madre, no he escuchado otro Yo aquí No Bueno, y si es en Costa Rica No lo he escuchado O sea, no he escuchado Yo he visto un par de Yo he visto carmes ahí raros, Madre Ajá Raros, no Sí, sí Pero fue Esa vara es como de, 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 de Malasia Ajá O por allá Porque es una vara, Madre, que es rarísimo Ah, pero aquí, aquí en el país Ah, no, 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 no Carmes no, Juan Manda huevo, ah Sí Sí, igual Chuta O sea, nunca, nunca lo he escuchado yo así Digamos, o sea, en una parte de Costa Rica Ni, ni el ton, ¿verdad? No, no, no Madre, no So, so DJ Chuta es un nombre único Y ya saben como es A Mad Bites Así es Madre, bro Bueno, vamos allá Esa pregunta tenía Yo tenía esa pregunta, Madre No sé si usted quiere contar alguna anécdota, bro De alguno de los eventos, Madre Alguna anécdota brava, Madre Algo que lo haya hecho sentir a usted Qué loquera en un evento Que nos quiera contar, Madre, so Madre Si hay algo, cuéntenos de una, ah Ah Y si sabe dónde Recuerda dónde Y el lugar y la vara He tenido eventos, Madre Muchos, son muchos Sí, claro Me acuerdo cuando Me fui con Cuilo Allá a Chepe Ajá Yo puse el Cuilo, Madre Vigo, DJ Cuilo El hombre me llevó Y la vara, Madre Un llenazo Allá en el Jorco Madre En Chepe adentro Madre 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 Que uno dice, ma, es... Hay huilas que usted las ve con empaños menores, ¿no? Sí, sí, sí. Conoce, conoce, conoce. Ma, eso ya hay chuta, ¿verdad? ¿Usted tiene doña una hora así que... Sí, claro. Ma, ¿y qué? No lo sé, la ni la hora cuando... Ah, no, ella sabe cómo... Bueno, antes, antes, porque, digamos, ahorita ya casi no se van a dar ese tipo de eventos. Ajá, ajá. Pero, ma, antes yo he visto los videos de chuta poniendo... Ah, papi. Ma, yo digo, ma, este va la huila, este va la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ma! No, 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 siempre ha sido calmado, legal. Siempre ha sido... Siempre ha sido, digamos, o sea, toda la horita ya... Ya sabe. Ella sabe lo que tiene, ¿me entiende? Entonces siempre ha estado ahí... Y a todas... Ma, es... Digamos, como uno animando, uno le dice mi amor a ellas, ¿me entiende? Sí. Entonces a ella no le incomoda esa vara, ella siempre es relajada. Sí. Y esperándome y la vara y... Solo relax. Sí, así es. Con eso no tengo problema yo. Así debe de ser, ma. Qué buena nota, porque... Dima, hay unos más que... A veces les toca jalar a la doña a la venta y... Y ahí se les mosquea el parche, ¿verdad? Sí, claro. Ma, vea, háganos dos, porfa, ¿eh? Bien ricos. Que sea puro fresco, pero vámonos. Ok, mi gente, continuamos. Y la vara, ya saben cómo es. Ya, ahora sí, seguimos, seguimos. Hay un leve corte y la vara, ¿so? Vamos a continuar, bro, con historia. Estamos con DJ Chuta en Party Vibes, el podcast, ya saben cómo es. Ya saben, por DJ Carmen. Hoy DJ Chuta en The House. Mi gente, estamos contando historia. Y venimos con una que es de las más conocidas por todo Costa Rica. Costa Rica. Porque ya hablamos un poco de lo que ha sido la trayectoria de DJ Chuta. Bro, hemos hablado de lo que son eventos, pero no hemos hablado de esto que se tiene que... Se lo tengo que preguntar, bro. Porque se lo tengo que preguntar. Porque este ma, siempre lo mencionamos en todos los podcasts, pero realmente... Hay que mencionarlo, ma. Eso era un artista. Bro, yo quiero que usted me cuente a mí y a la gente qué fue lo que pasó en Friends con la HP y Little Kill, Chaco Kill, en paz descanse. Que en paz descanse, el hombre, ma. Sin embargo, o sea, nunca hubo rencor, ¿me entiende? Nunca hubo rencor. Bro, pero ¿qué fue lo que pasó ahí y no hubo rencor? Nada, papi. Cuéntale la historia porque todo Costa Rica supo de eso, bro. La verdad es que... Se hizo un movimiento y todo. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que teníamos un evento ahí un 18, creo, de octubre. En Friends. En Friends. En ese tiempo, ma, estábamos Cuilo, Marambat y mi persona. Estábamos mezclando y la vara ya. Yo estaba tocando, yo inicié la fiesta y la vara. Y un fiestón fue, ¿verdad? Ajá, un fiestón, un relajo, ma. Y me acuerdo que... Ya, ma, ya yo terminé, seguía Marambat, después pasó Cuilo, ¿me entiende? Y ya, ma, yo, o sea, me fui, ¿me entiende? A estar con unos compas y la vara. Me fui a estar con los compas y la vara. A chilear, a chilear ahí. A chilear ahí. Con su vara ahí, tranquilo. Sí, sí, sí. Usted ya había tocado y ya usted, ya igual, ma, usted se va y chilea con los compitas que están por ahí sin clase, ¿me entiende? Uno no espera nada de esas varas, ¿me entiende? Uno no... Jamás, ma. Y el evento ya transcurría y la vara se hizo un alborote ahí, ma, en ese evento. Era un evento, madre, fue un evento que hubo... Una inauguración de Friends. Hubo GON, GON, y toda esa vara, ¿ah? Madre, pero esa vara... Fue la inauguración. Sí, cuando era de Best Brands a Friends. Ajá, y lo pasaron la vara. No nos patrocinan, pero todavía no. Pero sí. Ahí pasó la vara, ahí pasó la vara. Sí, sí. Y, madre... Oiga, ¿y mandaron bala? ¿Usted qué hizo en el momento? No, 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 no. Eso fue afuera. Eso fue afuera. Pero lo que volaba adentro eran botellas. Era pleito. Botellas, pleitos, patadas, puñetazos, ma, vasos, hielos, cucharas, ma, cajas. Cajas, cucharas, cucharas. Ma, hasta los bartenders tiraban ahí. Ay, ma. Ma, y... Bueno, se imagina. May. Y la verdad es que ya ahí donde yo estoy en la esquina de un VIP, J1, lo que uno más, lo primero que uno piensa es, J1, viene volando botellas. Voy agachándome. Voy agachándome, madre, lo que hice fue a meterme a la oficina de Friends. Oh, ajá. De una. De una. A mí a Cani nos pasó una botella y... Casi nos raja la jucca. Está loco. Conmigo es para Cani, vengo Cani. Canito, casi me lo ven ahí. Yo así quedé bien parrado. Ay, y usted ya era negro y me fui yo para ir para la oficina y me encerré y llegó Chomay y se encerra. No se encerramos, ¿entiendes? Pero estaba hasta la... Eso estaba hasta la... Madre santa. No cabía ni una hormiga porque bueno, ¿verdad? Sí, al lolo, ¿verdad? Madre. Yo sé, pero de que repellaba, repellaba. Y sin culpa. Y sin culpa. Madre, sí, era un llenazo y de la nada, ¿qué? Cuando usted... ¿Cuánto tiempo pasó en la oficina? Madre, sin mentirle, como media hora, pero el pleito no calmaba y todavía se veía que los vidrios iban a venir toda esa vara adentro de la oficina. Un temblor, como que si fuera un terremoto. Está lo... Oiga, esta historia está, pero, Madre, oiga, en Chile tanto rato duró ese pleito. Desorden, mierda, desorden, desorden, pero de los desorden, Madre. No se querían. Eran peor que los de Aquimequeo, cuando solo decían. Ay, Madre, Aquimequeo, yo vi un par de bombeados, ¿qué? Legalmente no para, bro. Aquimequeo guardamos compu y todo y nos tiramos al suelo, ¿no se acuerdan? ¡Bam, ma! A saquear, Madre, chisas. Madre, me recuerdo, bro. Increíble, Madre. Madre, pero... Merece trago esa historia. Madre, si esa historia se merece un salud, un cheers. Madre, bro. Madre, continúe, continúe. Ah, ¿sí? Porque de media hora ahí adentro usted, Madre, pasando por todo eso, ¿qué pasaba por su mente, bro? Madre, o sea, yo nada más quería, ¿me entiendes? Que no me rajaran, que no nada, o sea, mi salud, ¿me entiendes? Uno es lo primero que piensa la salud. ¿Por uno? Esa vara en ese momento valía. Eso es material, después se compone, pero digamos, yo me metí ahí la vara y ya cuando todo se calmó y la vara, y ahí yo salgo negro y no veo mi computadora. Ah, y yo, pero ya, ¿qué pasó? Solo el cargador, solo el cargador. Como que la vieron ahí. Sí, y chao que te vi. Chao que te vi, llegué algo y, madre, por allá me dijeron, madre, el hombre, madre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, ¿me entiendes? Entonces ya, y ya, madre, buscamos un contacto por ahí, la vara, y lo estábamos tratando de buscar. El hombre, el hombre se llevó la vara. Y me dijeron que por otro lado, por otra pinta, por allá, ¿me entiendes? Que no voy a decir nombres porque legalmente. Sí, no, nada que ver, pero sí, y ya, bueno, la vara es que ya, el hombre supuestamente había vendido la vara, y el madre me la iba a entregar y todo, pero ya, y lo llamamos varias veces, y el hombre no, no iba a dar luz verde, padre. No iba a dar luz verde porque ya eso ya, ya eso, madre, él tal vez en su momento de la vara, y madre, di, madre, muy loco, madre, di, vio la vara apagando, madre, se sintió, y sin rencor, ¿verdad? Sin rencor, porque ya, madre, madre, fue un gran artista para el género y la vara, madre, entonces ya, madre, sin rencor, madre, usted, hoy en día, le hago una pregunta, madre, hoy en día, usted pone los chunes del madre, sí, sí, hay que ponerlos, y los que más pongo, no son los nuevos, sí, son los viejos, sino los viejos de Real Squad Reading, de Podcast Reading, madre, por favor, como estás viendo, madre, por favor, madre, todos esos chunes del hombre, madre, madre, por favor, madre, y madre, aunque yo tuve que pagar por lo mío, madre, o sea, ¿me entiendes? gracias a Dios, yo tenía el brete, tenía hasta cinco eventos en esos días, y recuperé la vara y pude pagar, ¿me entiendes? por la vara, sí, sí, aunque uno dice, madre, pucha, no está pagando por lo que es de uno, sí, qué duro, madre, y si no es eso, no era nada, madre, el bajo mundo, no era eso, no era nada, porque ahí estaba toda la galeta, sí, sí, y más que todo, el saber dónde puede estar y el saber que uno puede recuperar la vara, madre, ya le mortifica su, si usted no la recuperaba, madre, usted no estuviera tranquilo hoy en día, sí, claro, no, 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 ya, hoy en día, no tuviera ni la música, es más, no sé si estuviera aquí, imagínate, no sé si estuviera tocando, so, madre, qué buena vibra que, que se pudo, se pudo arreglar esa vara, madre, tal vez no de la mejor manera, pero sin rencor, hoy en día todavía se recuerda a esa vara, madre, la gente, la gente quería saber, madre, esa historia, que cómo fue esa loquera, esa vara fue un boom, madre, legalmente, madre, todo Costa Rica sabía esa vara, madre, madre, qué loco, madre, madre, tremenda, madre, qué buena nota, bro, madre, yo sé, su persona, cómo es, y la vara, bro, so, buena nota que todavía esté, madre, ahí, madre, en la policía, y, madre, ahí ayudando como puede a sus padres, y la vara que, claro, le han dado mucho apoyo, y la vara ya después, madre, yo me imagino que para cuando ya vieron lo que es DJ, y chuta, madre, ya ellos dicen, ah, ahora hoy en día ellos me preguntan, qué, cuándo tiene 20, y ahora es así, el sistema cambió, madre, gracias a Dios, ya, esa vara buena vibra, madre, ya, porque, claro, es un DJ que lo ha luchado, ha breteado por lo suyo, madre, tiene que, no, casi, 8 años, 7, 8 años, de carrera, ya es un DJ conocedor, madre, ha tenido sus eventos, se ha arrosado con los mejores DJs del país, y está aquí con nosotros, ya saben, esto es Party Bites Podcast, con DJ Chuta, mi bro, este, madre, una pregunta, no sé, este, qué le podemos contar a la gente, madre, aquí, como para, para ir amenizando ya la vibra y la vara, madre, usted sabe, ahorita juega la S, como en una hora, y hay que ir a seguir, a hacer un refil, madre, ahí está la chema del campeón, pero vamos, tranquilo, pero tranquilo, porque todavía nos falta media hora todavía, aunque sea, madre, madre, este, ahora, ahora ya que usted dice eso, madre, usted, usted no está pensando, no está pensando en, en lo que es, di, madre, hacer su vara, su propio evento, para ahora, el otro año, madre, qué tiene en mente, qué es lo que viene para DJ Chuta, madre, seguir breteando, qué, qué, qué es lo que tiene en mente para hacer, madre, con su carrera, bro, cuando Dios primero se arregle esta vara, madre, bueno, bro, DJ Chuta todavía no se va a ir ahí, pero años para rato todavía, ¿me entiendes? Sí. Y mientras se vaya agilizando la vara, y se vaya tranquilizando con esta vara, la restricción, ahí vamos yendo, ahí vamos yendo, Porque yo soy una persona, madre, que con, con la madurez del, del caso y la vara, y ahí, madre, conociendo su carrera y la vara, madre, usted es un DJ que usted ya puede venir y crear su propio evento, ya, claro, claro, de hecho lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, he celebrado mis cumpleaños ahí en Titos y la vara, y, o sea, son mis eventos y la vara, y la hemos pasado tu anis y todo, y he salido, gracias a Dios, con buena vara, ¿me entiendes? Sí, bien beneficiado y la vara, así como tiene que ser, bro, ya, so buena vibra, madre y la vara, bro. Saludos a Sopa Roger, más bien que siempre me da la oportunidad cuando se la pido ahí, cuando los cumpleaños y la vara, sí, ahorita, hoy en día, entonces, madre, esperando que todo se agilice, bro, madre, otra preguntita aquí, bro, en crew de DJs y la vara, ahorita está en un crew o algo así, bro, madre, su movimiento, está breteando, güey, eso y la vara, o cómo es, porque hace poco se hizo una, hace poco que hubieron lluvias, fuertes lluvias y la vara, se hizo una recaudación, no sé cómo se le puede decir, pero, una recolecta, una recolecta, ok, madre, todavía están con lo que es el Limón Unity DJs, o ahorita está en otro movimiento, bro, cómo está esa movida, bro, cuéntame, ese grupo, ese grupo siempre está, bro, pero ese grupo es más que todo para ayudarnos entre nosotros, ya, ahorita la vara está calmada y la vara, porque no hay tantos eventos, sí, pero nosotros siempre, digamos, que pasan esas cosas, este tipo de clima raro, ahí están, siempre vamos a aportar, que no sé si quieren mandármeles saludos a todos ellos, caruazos, claro que sí, saludazos para Peewee, Kanye, Javi, Sandro, y todos los que hacen el Limón DJs Unity, que siempre estamos ahí para apoyar a la gente de Puerto Limón, dijo para Omansky, a Martin, hace poco hicimos el más unidos que nunca, que nos salió perfecto, y gracias a Dios, madre, la gente que, la gente apoyó, yo vi, sí, la gente apoyó, pero de hecho yo, yo, yo quería dar mi grano de arena y la vara, pero lastimosamente, madre, no me dio el chance de llegar ya, pero yo iba a ir ahí, pero me alegró un montón ver que, que realmente fueron todos, bro, y la gente apoyó, a como tiene que ser, las nobles causas, siempre está DJ Day también, DJ Day de allá, el hombre es de Batán, creo, DJ Day, DJ Day, el Rasta, el hombre siempre ahí está ahí, apoyando la vara, yo lo vi, yo lo vi a él, él estuvo esta vez ahí, sí, sí, él estuvo otra vez, buena nota, el hombre estuvo hace tres años, también ahí con nosotros y la vara, buenísima vibra DJ Day, hace tres años también se hizo otra, creo que fue para el huracán, no me acuerdo, pero sí fue para unas inundaciones raras, algo así, sí, pero fue aquí en Limón, creo, algo así, fue algo que pasó aquí en Limón, solo aquí, sí, aquí, pero, madre, sí, saludos para todos los Limón Unity DJs ahí, que han siempre brindado su apoyo, su aporte, en lo que son las causas, bro, ya, madre, realmente, a veces hay momentos que ya, madre, y todo lo que uno hace, en buena fe, madre, de, de, a o b manera, se le devuelve a uno en, en, en vibra positiva, o como sea, ya, so, buena nota por eso, claro, y, ay, bro, a seguir breteando, verdad, fuertes como siempre, madre, bro, no sé si me quiere contar una anécdota más, madre, algún evento, usted suyo, madre, algún, algún, alguna vara, madre, que nos quiera contar extra, bro, ya, madre, aquí estamos llegando, aquí a este punto de la entrevista, y yo siento que todavía nos queda un montón de historias, que después voy a decir, madre, puta, que le hubiera preguntado, ya, entonces, bro, quiero ver si usted nos puede contar una antes, antes de cerrar y la vara, bro, madre, es que tengo tantas historias, negro, que me ha pasado en esta hora, pero sí, en lo que es eventos y eso, me refiero, ah, sí, 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 madre, una vez también, madre, me regalaron una birra en la compu, ay, madre, fiesta de chante, sí, madre, fue un 24, uy, un 24 de diciembre, madre, al chile, oiga, tenía una semana de haber sacado la compu, qué perro, madre, se le fueron todas las teclas, esa, no, se quemó todo, oiga, tres veces me la han regalado y la leche sigue ahí actuando, pero como las moscas, madre, y no se la ha hallao, ahí está ella impecable, papi, las teclas, las teclas funcionan mejor, güey, se las toca y se toca más rápido, tic, tic, madre, qué psycho, chuta, madre, tres veces, a mí me echaron birra ahora para el primero de enero, en esta hora, este año, el primero de enero, en una fiesta de un chante por allá, ustedes saben, buena nota por, por el apoyo que me brindaron para poder arreglarla otra vez, pero perro, le echaron agua, birra agua, birra guón, y ahí no se dañó todo el teclado, la mía no, la mía, me la han echado tres veces, por cierto, hace, hace poco, la vibra exacta sacó un puma, va la culebra, no, el que tiene la mala, oiga, va la culebra, dicen que ahí se arman los desorden, cómo está esa vara por ahí, ahí le echaron birra, no, sí, pero es algo sí, caí, vea, claro, oiga, con corta hena, en qué llega usted en panga, si me mando al río, sí, sí, madre, que tú vas a llegar a la culebra en panga, qué costa él, qué costa él, unas pictures, ahí bro, unas pictures, madre, entonces, cómo fue la vara ahí, madre, pero igual, la compu sigue firme, sí, sí, ella sigue firme, madre, yo la probé y la vara, y la sequé, y la vieja sigue ahí, de hecho, ahí tengo el repuesto, que el hombre, que me regó la birra el 24 de diciembre, magazine, digo, pues, madre, se manda a cuello, coño, madre, el hombre estaba en, madre, sí, madre, sigamos contando la historia, bro, madre, el madre le mojó la birra, madre, pero por lo menos le consiguió la vara, sí, 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 el hombre se hizo responsable en la vara, y todavía sigue ahí, la bichilla, madre, tengo el repuesto, ahí la vara, pero mientras ella funcione, madre, ahí yo le hago el cambio, pero sí, 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 está bien, está bien, madre, qué buena nota, madre, otra más, madre, cuéntenos otra, madre, oiga, de los tiempos que usted estuvo allá, que estuvo yendo a Zureca y esos lados, madre, usted, madre, viajó, le tocó viajar en camión, madre, no, siempre viajaba con Sadie, no, qué dichoso este, madre, madre, siempre me iba en el carro con Sadie, madre, es que en el camión era la mejor historia, negro, si usted no fue por el camión, entonces, madre, no sé, es que, es que el hombre me chineaba mucho, el hombre me chineaba mucho, si el madre es el vecinito y la vara, si conoce, lo vio de chamaco y la vara, vio DJ Sadie también, el hombre se conoce, madre, madre, a mí me tocó viajar en el camión varias veces, negociarlo, con Bonilla, con DJ Kraid, que tuvieron un roce DJ Kraid, y ese madre Sadie, por una, por una vara ahí, que pasó entre ellos, yo no sé, pero, igualmente, madre, ese madre Kraid, lo menciono, porque ahí me tocó ganarle en el Warzone y la vara, madre, y estuvimos también con, andando ahí, madre, Bonilla, Kraid, Yulo, madre, todo World Time, madre, lo que era Bonilla, Kraid, Yulo, madre, este madre que murió, DJ Pan, madre, madre, también estaba, Negan, madre, Batán, madre, habían varios DJs, güey, sí, estaba Faya, como le daban duro, a Faya en el Rayo, una vez vi cuando casi le tiran una silla en la cabeza, sí, la, Gat, man, y Fallita ahí, todo así, y Fallita ahí, madre, puta, Fallita, Fallita, Dios me lo bendiga, madre, no haga más daño, por favor, por favor, papito, ya, no haga más daño, papi, Guchy, a Martín, madre, todo le ha pasado, lo clashearon, ¿se no estuvo para ese clash? Madre, en el, o sea, en el de Sadi, con Falla, sí, yo estaba bajo en el torno, me acuerdo, yo era, todavía era chamaco, man, no podía ingresar, pero me lo tiré, se lo tiró, sí, me lo tiré de afuera, yo escuchaba la barra, pero usted no estaba en ese tiempo con nosotros en la radio, porque yo también era menor de edad, man, usted, yo, yo acabita de cumplir 25, bro, ahora en julio, si usted tenía como, yo tenía como 16, o 17, no, usted era menor de edad, sí, si usted tenía eso, yo tenía como 15, si yo tenía 16, usted tenía como, por eso le pregunto, yo, sí, sí, oiga, y qué, 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 qué sintió usted cuando fue ese clash y la barra, madre, la barra fue una vibra exagerada, madre, imagínese que ahí afuera donde yo estaba, madre, había un montón de gente, pero adentro está, y adentro, madre, ni me imagino, madre, adentro andaba, ahí casi se deschinga y toda la barra, madre, ahí está el video en un canal de YouTube que yo tenía, madre, ahí está todavía, por ahí lo voy a poner, a ver si me pongo a verlo y yo, uy, madre, que no quiero, es que por aquí arriba lo voy a poner, por aquí a mi derecha, ahí no puede ser, chuta hijo, lo voy a poner para que vayan a ver ese clash, ahí está la televisión, como para que lo vean grabar, madre, no, es un link, pero vale pincha esa barra, madre, ya iba, ahorita estábamos ya un toque turn, madre, manda ese un chat, bueno, para que vaya caliente ahora esa mejenga, como ya voy, ya voy caliente, pero bueno, aquí llevamos casi 50 minutos de entrevista ya con DJ Chuta, madre, una hora casi ya, no es, sí, pero restrémosle los cortes, madre, qué buena nota, madre, no puedo tener aquí la entrevista con nosotros, madre, con ya, con todo lo que es Party Vibes y la barra, mandar un vigo para todos los DJs de Party Vibes, ya saben cómo es, yo vigo para todos, absolutamente la barra, aquí estamos hoy en día, dándole, ¿sabe quién está ahí en el crew? este, en The Mix Master, con, DJ Jera, The Mix Master, es un ras DJ ese madre, madre, yo lo respeto mucho el hombre, madre, porque el hombre, tal vez el madre no es, no está tan centrado, pero si ese muchachito se centrará un toque más en lo que es, cuando, 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 cuando yo lo comencé a escuchar, el hombre estaba centrado, madre, madre, él estaba, una barra increíble, madre, yo lo escuchaba como el hombre tocaba su charanga, su salsa, su bachata, madre, ese madre toca, madre, usted no estuvo con nosotros, lo que salga, el madre lo toca, legal, en el 2017, fin de año, ahí en Salamandra, usted estuvo tocando ahí, yo estuve tocando ahí, pero digamos, tocó con el madre, no, no tocó con nosotros, verdad, no recuerdo haber tocado, pero si, o sea, yo estuve en Salamandra, yo estuve tocando en Salamandra, pero, pero, pero cuando fue fin de año, no, cuando fue fin de año, no, no, madre, ahí yo, no, me recuerdo que ese, yo creo que usted fue, yo andaba en cahueta, a mí me había tocado ir esa vez con Cani, y con Gerald, ajá, ok, madre, sí, madre, yo me fui para el show, madre, yo me acuerdo que por ese tiempo, yo fui también a Irry Vibes, bro, creo que fue a Antitos, madre, yo fui como en, en octubre, en temporada de carnavales, ella estaba ahí en carnavales, conoce, conoce, y esa hora fue más adelantico, pero madre, sí, en diciembre, yo me la pasé año nuevo allá, todo el mundo me decía, madre, pero JK y su familia, madre, el brete, madre, del DJ es difícil, madre, hay que sostenerse, hay que sostenerse, madre, madre, hay que sostenerse, porque legalmente este brete es, madre, uno pierde tiempo con la familia, con los seres queridos, su mamá, su papá, madre, madre, ¿me entiende? porque es de lo que uno casi que vive, mire, realmente, sí, lo que uno siente, y lo que uno siente, madre, y, y uno no puede dejar esta hora así, porque así, ¿me entiende? porque es lo que lo mantiene a uno, ¿me entiende? sí, madre, ya, entonces, madre, hasta uno se siente, tuanis, madre, usted va y hace un toque, y usted, madre, usted hasta se siente bien, madre, ya, entonces, madre, es una vara que es muy difícil de, madre, usted abandonar, madre, ya, lo que es music life, madre, si es que lo mantiene, como le digo, si es que lo mantiene a usted en pie, y pagando sus cosas, madre, sin palabras, bro, por favor, los que están en la vara de la vara de la vara, saben, un brete increíble, madre, madre, es el mejor brete del mundo, bro, yo creo que es el mejor brete, madre, yo le digo a algunos chamaquillos ahí, que vienen creciendo en la vara, que no se agüeden, madre, porque legalmente, digamos, uno ve cuando empieza desde abajo, muchas personas que están a la par de uno, no lo van a apoyar, madre, y es más, y hasta le van a echar la mala vibra, sí, porque madre, así empecé yo, bro, yo, madre, madre, chuta cuando usted llegue aquí, madre, chuta cuando usted esto, madre, chuta cuando usted esto, y ahora más bien hasta lo apoyan, van a suceder, y hasta quieren que uno vaya, ¿me entiende? Pero como hice esa canción, ahora tienen que pagar para poder ver. Sí, bam, Shelly, ¿me entiende? Oiga, así es esto, bro, porque hay más, realmente hay muchos que no quieren estar en el proceso, solo en la cosecha, quieren estar, pero no es así. Y la verdad es fácil, pero uno viene desde abajo, uno viene desde abajo, uno viene desde abajo. Directamente desde abajo, bro. Sí, claro. Ya, buena vibra, madre, buena vibra, madre, por todo lo que es, madre, di su respeto y su, y su amor por la música y la vara, madre, ya, por el proceso que ha llevado y la vara, bro, pensé que había andado en el camión, en el cajón, pero no, 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 no pudimos hablar de ese tema. No me di esa experiencia, madre, pero, pausa, madre, esa vara es una, madre, lo tenía que decir, madre, madre, legalmente, madre, aquí estamos, bueno, mi gente, sí, vamos llegando a este punto de la entrevista que ya viene siendo el final de la primera parte, porque Dios primero va a darse la segunda con DJ Chuta, porque sé que falta mucho que contar. Mucha historia, bro, mucha historia. so, toda la gente que ha visto, está hasta este momento de la entrevista, DJ Chuta, quiero que me diga todas sus redes sociales, lo que es Facebook, Instagram, si tiene hasta SoundCloud, TikTok, madre, todo lo que tenga, Snapchat, TikTok, mándenle a la gente, díganle a sus redes, bro. Claro que sí, mi gente, en Instagram me pueden buscar como DJ Chuta CR, en Facebook como Jesús Jiménez DJ Chuta, también está la paginita de DJ Chuta CR, en Snapchat DJ Chuta CR también, y en SoundCloud DJ Chuta CR, ahí siempre van a estar todos los links de los mix, de cualquiera, salsa, reggae, reggaetón, de rancheras, no ranchero, muy nuevo. Madre, calidad, legalmente todo el mundo me ha escrito por ese mix y la vara. ¡Super mix! Me meto en las estadísticas. ¡Es increíble! Oiga, me meto en las estadísticas del SoundCloud, madre, y sale que la han escuchado. Es el uno, el primero. En Nicaragua, en Brasil, en Haití, en Guinea, en Estados Unidos. ¿Cuántas vistas lleva este momento? Más como 24 mil y algo. Va volando, bro. Y no lleva mucho haber salido ese mix. Oiga, ese mix está pegado. Ese mix está pero pegado. Como 24. Así es esta vara, más. El que hace su vara, hace su vara, su diligencia. Y es que eso es lo que quiere la gente, más de llevar, o sea, yo quiero tratarlo de llevar a una vara diferente, ¿me entiendes? No como todos los que siempre están haciendo lo mismo. Para que sepan. Si no, salsa, ¿me entiendes? Ahorita voy a hacer más bien un mix de salsa, pero el volumen 2. Ok, ahí tiene uno de salsa nuevo también, mi gente. Ahorita lo vamos a tirar ya casi. Ok. Voy a hacer uno así como charangueado de fiesta, 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 fiesta total para que la gente cuando ya esté en diciembre o quiera hacer su fiesta, ¿me entiendes? Sí. Sentir el mix de una vez. Sí, y estén apoyando las redes sociales. De una vez. Qué buena nota, qué buena nota, bro. Está en el juego hoy en día y la vara. Y ya saben cómo es. Buena nota por estar aquí, ya saben, en todas las redes sociales. Me pueden seguir. DJ Carmen CR en Instagram, DJ Carmen CR en Snapchat, DJ Carmen CR en TikTok, Carmelo Productions en Spotify, en todas las demás aplicaciones, Deezer, Apple Music y todas las que deseen, Carmelo Productions, ahí pueden escuchar toda la música y pueden escuchar mis mixes también en mi SoundCloud, como DJ Carmen CR, ya les dije, Facebook DJ Carmen CR, ahí pueden brindar todo el apoyo. Ya saben, esto es Party Bytes Podcast, como tiene que ser, vamos cerrando de esta manera, con DJ Chuta, DJ Carmen, ya saben cómo tiene que ser. Mi gente, nos vemos hasta la próxima y un abrazo. Bless up.